Ha pasado un mes, lo que está vinculado precisamente a las vacaciones de julio y demás, que nos estamos depositando esta semana. Pero lo demás, hay 480 comedores, creemos dificultad con la rendición y la participación de los padres, sobre todo los comedores barriales, infantiles y los comedores escolares. Nosotros siempre convocamos, porque es indispensable que las tareas las realicen conjuntos de la comunidad educativa y que no caiga solamente sobre la espalda del director, que muchas veces por tiempo no tiene posibilidades de atender como corresponde. Así que estamos recorriendo toda la provincia, y en ese recorrido de toda la provincia estamos mejorando los mecanismos de rendición de cuentas, porque son fondos que hay que rendirlos, porque si no, no los rinde, no los transfiere la Nación. La Nación pone el 52% de los fondos y nosotros ponemos el 48%. Y a veces el proceso de rendición atrasa que nosotros podamos recibir los fondos de la Nación e inmediatamente transferirlos. Esto tiene que ser absolutamente claro. La plata va directamente del fondo a la directora de la escuela, no pasa de por medio, en ningún lado. Pero los directores de la escuela o los secretarios de Acción Social de cada uno de los municipios, de acuerdo al comedor que se trata, tienen que rendir previamente puestas. Así que ese aceleramiento, esa dificultad, estamos trabajando, tratando de resolverlo. Pero le digo que de los 480 comedores escolares que tenemos en la provincia, un 10 o un 12% estamos en problemas, estamos tratando de resolverlo. Cuando no hace mucho tiempo teníamos muchísimas dificultades, con casi el 60% de los competidores en la rendición. Así que vamos mejorando el mecanismo de administración y lo que sí aprovecho este medio tan extraordinario para convocarlo a todos los padres en la escuela o en el barrio a que se involucren en el manejo de los fondos, porque es muy importante la participación en la colaboración de los padres. ¿Estás trabajando en la posibilidad de un incremento, seguramente ya para el año que viene? Estamos trabajando, siempre se trabaja en mejorar la cápita. Pero mire, hay un modelo nacional alimentario, porque el chico que no está escolarizado, si está escolarizado recibe el comedor escolar. Si no está, va directo al comer en el comedor barrial o en el comedor infantil. Además tenemos la asignación de los san por hijo, además tenemos los vales pro familia, que todo concurre a ir resolviendo las fisuras que pudiera haber en el modelo alimentario. El conjunto de esas políticas públicas garantiza un nivel de nutrición que nos permite decir que hay un fuerte combate contra la nutrición o contra el árbol en general de la nutrición. Es decir, el modelo contempla esas posibilidades de fisura y de algún modo se lo busca. Bien. Por último, le pregunto. ¿Tenía una invitación a la Cámara de Diputados para reunirse con ellos? Sí, no. Pasó para el día 26, porque el día de hoy la Presidenta de la Comisión tenía que trasladarse que la diputada... ¿La diputada? ¿La diputada? ¿La diputada? No, no es la Presidenta. La Presidenta es la representante del socialismo representativo. Carmen Verón. Carmen Verón se tenía que trasladar, así que seguramente en el otro martes vamos a estar. Y yo ya había frenado previamente esto con ella, porque la semana pasada tuvo los jueces menor. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos.